Un saludo a Buciel Castillo y a Ever Antunes allá en el estado de la Florida Voy a cantarles a ustedes este bonito corrido Que le compuse a un amigo, de veras es muy sincero Tu nombre es Moisés de Nova, del mero Chapulguerrero Tu padre es Don Reveriano, conocido y gran amigo Él ya tiene mucho tiempo, radica en Dileon, Florida Allí tiene su residencia Casi a toda su familia Moisés de Nova es persona, a pesar de ser tan joven Él es hombre de palabra, lo respetan sus mayores Y es gallico de guerrero Se le ven sus intenciones Y tú que dices Juan Uñez, y arriba cuadrilla nueva Y vámonos a las otras voy, aunque no conpa Juan Carlos De familia respetable, allá por tierra caliente Aunque él radica en Florida, siempre visita su tierra Los dólares no le faltan Siempre cargan su cartera Moisés y también David, tienen su propio negocio Mecánica en general, cuentan con mucha experiencia Cualquier problema en su carro Con gusto, con gusto se los arregla Orgulloso de su padre, Don Reveriano de Nova Como es hijo de buen gallo, nunca lo agarra dormido Y por si eso fuera poco Por las hembras muy querido Mi nombre es Moisés y a todos mando un saludo Arriba Chapul Guerrero y pueblos circunvecinos Orgulloso de mi tierra Porque ahí es donde he nacido Mecánica en general Depende de la ciudad Por las hembras especialmente necesarios Gracias.